Muy buenos días, estamos aquí en Electronic Zone Report de nuevo en el laboratorio presentando este video documento que tiene que ver con el concentrador Philips Respironic Simply Go, el cual pues lo tenemos en análisis sobre y específicamente los tres modos que tiene para su funcionamiento, basándonos pues dependiendo de la afección del paciente o de la necesidad de este mismo. Bueno, este equipo, pues un equipo portátil que está preparado para el avión, o sea, podemos subirlo al avión y tiene certificaciones que lo respaldan. El concentrador nos promete dar pues una concentración desde 87% a 96% en todas sus capacidades y en todos lo que vienen siendo sus modos, ¿no? Así que bueno, dependiendo, si tenemos un flujo continuo a dos litros, puede ser que esto baje un poco a 87% o se mantenga entre estos dos números, ¿no? En porcentaje. Esto es muy importante porque si recibimos menos porcentaje, pues podemos tener alguna, pues, afección, ¿no? A futuro. Ya sea que tengamos menos de 87%, pues sí puede ser que sea muy pobre este oxígeno y ya tengamos algún problema, ¿no? Bueno, obviamente nuestro concentrador está equipado con sensores que nos va a decir, obviamente, si tenemos una baja concentración de oxígeno para, pues, empezar con lo que viene siendo una acción correctiva hacia el equipo. De momento, pues, el equipo este tiene 50 horas, no tiene este problema, si viene por otro detalle, el cual también a continuación, después en algún otro video lo vamos a presentar. Ahorita de momento es nada más ver, obviamente, los modos que tiene el equipo y verlos específicamente en el equipo para que se vayan dando cuenta cómo es gráficamente el modo y, pues, explicar cómo es su funcionamiento. Bueno, primero que nada, tenemos el modo pulso, el cual vamos a verlo acá en el equipo. Vamos a picarle una vez y luego una segunda vez para que el equipo encienda. Batería llena. Dice que no estoy conectado a la red eléctrica. Vamos a pasar al modo pulso. El modo pulso es este. ¿Se fijan? Esta figura. Vamos a apagar el equipo. Y vamos a volver al manual. Bueno, ya vimos lo que viene siendo el modo pulso. Y el modo pulso, pues, son desde el 1 hasta el 6, pero realmente son 11 modos porque tiene medios, ¿no? O sea, desde el 1, 1 y medio, 2, 2 y medio, hasta llegar al 6. ¿Qué es esto? Bueno, en determinado momento, según una receta médica, dada por doctor o recetada por un doctor, cuando necesitamos oxígeno, pues, nos van a recetar, según nuestra necesidad, pues, un pulso, ¿no? Un pulso que nos pueda satisfacer a nuestros pulmones. Al último, pues, obviamente, a la sangre, que se vaya este oxígeno directamente a la sangre. Vamos viendo que en el modo 1 tenemos 12 mililitros, o sea, muy poco. Lo mínimo que puede suministrar el equipo es 12 mililitros en modo pulso. Modo pulso vendría siendo que por aquí, por este pequeño hoyito, pues, va a salir un pulso y luego cierra. O sea, va a, vaya, abre, cierra, abre, cierra la salida de oxígeno, según las respiraciones de, pues, nuestro paciente, ¿no? Bueno, en este caso, pues, tenemos el modo 1, que es 12 mililitros, el modo 1 y medio, que es 18, ¿no? El modo 2, que es 24, 2 y medio, que vendría siendo 30 mililitros, el modo 3 es 36 mililitros, 3 y medio es 42 mililitros, el modo 4 es 48 mililitros, 4 y medio es 54 mililitros, ¿se fijan? El modo 5 es 60 mililitros, 5 y medio es 66, y el modo 6 y el último es 72 mililitros. O sea, vemos que es bastante poquito lo que puede suministrar, ¿no? Aquí es en donde podemos considerar, obviamente, este equipo, pues, pediátrico, porque podemos utilizar mililitrajes muy pequeños como para unos pequeños pulmoncitos de un infante o un bebé, ¿no? Bueno, ese es el modo pulso que nos va a servir, pues, para suministrarnos oxígeno según el requerimiento que tengamos por doctor en una receta médica. Así que, bueno, ahora nos vamos a ir al modo slip, vamos a ver cómo luce, pues, el modo slip, el modo slip en el equipo, encendemos de nuevo el equipo, prendemos el equipo, nos vamos a modo y escogemos lo que viene siendo esta figura, que vendría siendo, pues, una pequeña luna, porque una pequeña luna que, pues, figura modo noche o modo nocturno o slip mode. Cuando nosotros estamos dormidos, hay cosas que suceden al estar dormidos. Puede ser que se nos mueva un poco la cánula o la mascarilla y puede ser que no estuviéramos recibiendo una terapia correcta según, pues, una receta médica. Así que el modo 1 es de 250, el modo 1 y medio es 375, si se fijan es más, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, el modo slip es parecido al modo pulso un poco, pero difiere de ciertas, pues, cualidades. Como, por ejemplo, nosotros podemos estar, pues, en un sueño, ¿no?, dormidos y tener agitación por alguna razón médica, alguna arritmia, algún tipo de comportamiento del corazón o de los pulmones que, pues, nos exijan tener un poco o nos exijan un poco más de oxígeno, ¿no? Entonces, esto lo que va a hacer es que si estamos en el modo 3, por decir que es igual a 750 mililitros, pues, lo que va a suceder es que el equipo, si nota que nosotros tenemos algún tipo de comportamiento en nuestra respiración, el equipo puede entrar automáticamente en modo continuo. Modo continuo es que no va a abrir ni cerrar, va a estar abierto, perdón, va a estar abierta la válvula, va a estar abierta la válvula de salida y va a estar corriendo oxígeno continuo. Según, según sea, obviamente, la necesidad en ese punto, en ese momento cuando estemos dormidos. Si nuestras respiraciones tienen, obviamente, un promedio de 20, ¿no?, por minuto, entonces lo que va a suceder es que sí va a respetar cualquiera de los modos que nosotros escojamos. Pero si se sale, ¿no?, si se sale el promedio de los 20, entonces lo que va a suceder es que el equipo va a entrar en un modo especial y te va a suministrar oxígeno continuo. Que maravilla porque esto, pues, ya obedece a un hardware, a un software que el equipo tiene por medio de un transductor, un sensor que va a sentir nuestras necesidades aquí. Va a sentir nuestras necesidades y lo que va a hacer es que dependiendo de la necesidad, si nos salimos de rango de esa necesidad, el equipo entra a modo continuo, ¿no? Y después, si se normaliza nuestra necesidad, regresa al modo de noche o sleep mode, ¿no? O, si queremos verlo, pues, de la lunita en el equipo, la lunita. Entonces, la lunita vendría siendo un híbrido, el sleep mode es un híbrido entre continuous mode y pulse mode porque tiene un poco de los dos. Mientras respetemos el promedio de respiraciones por minuto, que aquí tenemos aquí 20, ¿no? Entonces, es esto, ¿no? Aquí lo que se va a evaluar en el equipo por medio de un software es esto, lo que dice aquí, lo que dice aquí. Nuestras 20 consecutivos respiraciones. Entonces, si nos salimos de eso por cualquier razón, cualquier razón de la que sea, pues, entonces el equipo entra en ayuda, digamoslo así. ¿Cómo entra en ayuda? Pues, se sale del modo sleep para entrar a continua. Si después esto se restablece a 20, pues, lo que ocurriría es que regresa al modo que nosotros hayamos escogido, ya sea desde el 1 hasta, pues, el 6, ¿no? Si nos fijamos, el 6 es 1.500 mililitros, es 1.5, ¿no? Litros, 1.5 litros, ¿no? Que, pues, ya es bastante, prácticamente es casi toda la capacidad del equipo, aunque no toda, porque el equipo, recordemos que es de, aquí lo hice, es de, vámonos para acá, ahí así, es de 2.000 mililitros o 2 litros por minuto, pero para allá vamos al modo continuo. Entonces, ya van para recapitular, el sleep mode, pues, vendría siendo un híbrido de los dos modos, ¿no? Tanto del modo continuo, que lo tenemos acá, a el modo pulso, ¿no? Se le parece un poco a los dos, porque puede tener un comportamiento muy parecido a los dos, ¿no? Se le parece más al pulso, sí, porque son pulsos también acá, pero cuando hay una insuficiencia, ¿no? Que note el equipo en la respiración del paciente, brincaría automáticamente a continua. Bueno, vendría siendo así el sleep mode, y nos vamos al modo continuo, que es el, pues, el modo más fácil de entender, y este nada más, pues, tiene lo que viene siendo medio, son 500 mililitros, uno es mil mililitros, uno y medio es mil quinientos mililitros por minuto, y el modo dos es dos litros por minuto, la máxima capacidad de, del equipo, ¿no? Entonces, aquí nos muestra, pues, el modo dos en continuous mode, que es modo continuo, lo máximo es 12 litros por minuto, y lo mínimo que puede suministrar, pues, son 12 mililitros, pero en el modo pulso. Así que, bueno, esa es la situación con los modos que tiene el equipo de suministro de porcentaje de oxígeno hacia el paciente, según la necesidad. Este equipo puede subir al avión perfectamente, tiene la certificación para poder subir al avión sin ningún problema, pues, está perfectamente bien hecho, una batería de bastante calidad, de iones de litio, y, pues, bueno, no tendría ningún problema según las certificaciones de la FAA. Entonces, bueno, este equipo, como comento, y la intención, pues, del video es esa, es mostrar lo que vienen siendo los tres modos que el equipo tiene, y que, pues, bueno, a lo último, el oxígeno siempre sale por aquí, pero no siempre sale de la misma forma, ¿no? Es o pulso, o continuo, o sleep mode, que puede ser un poco de los dos, según la necesidad del paciente al dormir. Al dormir, pues, no se tiene una conciencia plena, estamos dormidos, no sabemos qué está sucediendo, y el equipo sí sabe qué está sucediendo. Así que eso es interesante, porque gracias a la tecnología y a los sensores, pues, de bastante, bastante precisión que tiene para sentir cuando nosotros estamos respirando, pues, en base a eso, el equipo nos puede dar una terapia muchísimo más efectiva por mucho tiempo, ¿no? Entonces, eso es lo que estoy tratando de dar a entender sobre el equipo, pues, SimpliGo de Respironix Philips, ya que, pues, sí, muchas personas he notado que tienen dudas sobre los modos de funcionamiento, pues, de este fino equipo, ¿no? Bueno, es lo que presentamos aquí en Laboratorio de Electronics, son por un paso adelante en equipos de cómputo, audio, video, potencia, equipo médico diverso, estamos en contacto, y muy, pero muy buenos días a todos, muchas gracias.